Un colibri ¿Qué? Un colibri ¿Cómo? Un colibri ¿Un qué? Un colibri Ajá Un colibri Un momento de viaje Mira, mira, ahí está Gris de verdad, eh Mira, ahí hay otro Ahí hay otro Pues una pejorro Hay otro Siempre Y también Un colibri T Chamorro Se meет Sí Sí No No S ¡Gracias!